Hola, ¿qué tal? Buen día y feliz martes para ustedes en Colombia y en el exterior. Bienvenidos a www.eldiario.com.co. Desde este momento en video, les vamos a estar presentando nuestras principales noticias y para ello me acompaña Juan Alberto Rivera. Juan, buen día. Buenos días, Oscar. Y para todos nuestros lectores, usted tiene la información más importante de hoy. Mucha atención. Un aumento de los pesos por mil en cada estrato y no de 16 es la propuesta que presentará la alcaldía de Pereira ante el Consejo Municipal para el incremento del impuesto previal del 2014 en los predios comerciales, industriales y financieros. Bueno, Alberto, ¿qué más información tenemos para hoy? El presidente Juan Manuel Santos sigue cayendo en las encuestas. Una de las razones de la desfavorabilidad en su imagen radica en el incumplimiento de los pactos con los cafeteros. Y continuando con la información para hoy martes, les contamos que con 46.000 desempleados, Pereira sigue siendo una de las ciudades con más desocupación en el país. En el mes de febrero, la tasa llegó al 15,3%, con lo que se ubica en la quinta posición a nivel nacional. Juan, ¿se tiene el dato del día? Por supuesto. 232 casas del Proyecto Milenium entregó ayer el ministro de Vivienda, Luis Felipe Nao, en dos quebradas. Gracias por su completa información, Juan Alberto. Y continuando con las noticias judiciales del periódico Vea Fuez, un hombre de 49 años podría perder el ojo izquierdo luego de que su compañera sentimental lo apuñalara con arma blanca durante una discusión. Los hechos se registraron en el barrio Travesuras de Pereira. Y en otro hecho judicial les contamos que luego de ser remitido a una clínica en la ciudad de Pereira, un hombre de 22 años falleció en la madrugada de ayer debido a un fuerte golpe sufrido en un accidente de tránsito registrado en Anserma Nuevo. Estas y otras noticias en www.eldiario.com.co. En redes sociales no se encuentran como el Diario de Lotún. Juan Alberto, que tenga buen día. Buen día para todos. Y que no se nos olvide, nos vemos en el Diario. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!